No le comprendo de qué me está hablando. Con mi marido, su padre falleció hace diez años. A veces Laura se vuelve violenta. Está enferma y se hiere ella misma. Y luego se inventa historias. Acaba de regresar del hospital. Ha estado allí desde las Navidades. Lo he intentado todo. Ya no sé qué puedo hacer.